Envuélveme en tu brazo Envuélveme en tu ser Que yo también te extraño Y me hace falta tu querer Añoro los momentos Que me diste compasión Feliz pasado el tiempo Envuelto entre tu amor Las noches fueron días Tu sonrisa mi estrendor Pero hoy que no te veo Está triste mi corazón Por eso vida mía Envuélveme, envuélveme otra vez Entre tus alegrías Envuélveme y vuélveme a querer Por eso vida mía Envuélveme, envuélveme otra vez Entre tus alegrías Envuélveme y vuélveme a querer Añoro los momentos Que me diste compasión Feliz pasado el tiempo Envuélveme, envuélveme otra vez Entre tus alegrías Entre tus alegrías Envuélveme y vuélveme a querer Por eso vida mía Envuélveme, envuélveme otra vez Entre tus alegrías Envuélveme y vuélveme a querer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!